Hola, ¿qué tal? Bueno, pues he estado reflexionando sobre sus trabajos y una de las cosas que tenemos que estar visualizando es que tenemos que conectarnos con la realidad. Y voy a poner un ejemplo, que es una de las cosas yo creo que más ilustrativas, por ejemplo, no sé si han visto la de Coco, a mí me encantó, yo fui con mi hija y estuvo muy padre, pero después si digo, bueno, vamos a trasladarlo a una corriente filosófica, por ejemplo, Karl Marx, que una de las críticas era hacia el sistema económico que desplaza la parte del ser humano y pondera la parte del capitalismo como un sistema que suplanta hasta las creencias, hasta los dioses, pues en un libro dice sobre, hay una reflexión ahí, una frase que pueden conseguir muy conocida es de todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo sagrado es profano. Y esto significa que, por ejemplo, en el caso de la película de Coco, que es, pues bueno, es tradiciones mexicanas que se capitalizan, se capitalizan, se saca dinero, una industria como Disney, como Pixar, le saca provecho y en el primer fin de semana 170 y tantos millones de pesos de ganancias, entonces se banaliza esta cultura, y entonces, que en el caso de la mexicana, entonces ya no hay esa pérdida de valores, se monetariza, se materializa a dinero. Y entonces, por ejemplo, hay equipos donde se estaban de que la libertad, que perdemos valores porque tenemos mucha libertad. ¿Qué les parece estos tipos de valores donde se pierden las tradiciones mexicanas y se venden tal cual? Donde hubo una discusión hace unos años donde querían tener derechos de autor de día de muertos tal cual. Entonces, y pues bueno, más que la globalización, más que la mundialización, más que la culturalización, ¿sí?, de las cosas, pues ahí está. O sea, es una reflexión que tenemos que pensar. Y, por ejemplo, hay otro cuestionamiento que quisiera también llegar, ¿no? Este, y en el sentido de, pues, la reflexión va a caer en esto, ¿no? Ahorita les pongo el autor, pero se habla de si nosotros estamos adaptados totalmente en una sociedad que está claramente enferma, hay algo que está mal, ¿sí? Es una reflexión donde, ¿cuál, cómo podríamos estar, cuál sería nuestro índice de adaptación, ¿no? Pues es seguir la moda, seguir, es tener frustraciones como de lo que se dice en los medios, en la moda, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del éxito, de por qué el éxito es tal cual, tal medida. Entonces, sí, ¿cómo podríamos identificar eso? La reflexión es que entre más adaptamos, estamos, estamos a tal sociedad, es el capitalista, ¿no? Pues podríamos estar también padeciendo esa enfermedad que es claramente, este, en la sociedad, ¿no? Entonces, también tendríamos que reflexionar en ese sentido. Y, pues, bueno, pues, Karl Marx también habla de la alineación, es decir, del ser humano al sistema, ¿no? Pues, bueno, dejo aquí abierto la reflexión, cualquier cosa, por favor, escríbanme, y estamos a tiempo de incluir reflexiones más fuertes en el proyecto, en el reto, y, pues, bueno, un gusto dejarlos un poco, este, dejando reflexión en el tintero.